Comprensión, compasión y, como no, el sentido del humor. Estas son las máximas de Descalzos por el Parque de la compañía de teatro Ciudad Raleña, La Fragua de los Sueños. Habla de cosas tan cotidianas que nos han pasado a todos, como puede ser una pareja que se va a vivir juntos a un apartamento y que a raíz de ahí tienen que convivir. Y la convivencia, como todos sabemos, no siempre es muy sencilla, sino que todo lo contrario. Bastante difícil. Sí, es un texto de verdad muy ingenioso y un humor, para todos los públicos, un humor blanco, digo yo siempre. Un buen rato, una desconexión de la rutina, dos horas de evasión, La Fragua de los Sueños nos ofrece terapia de risa en Descalzos por el Parque. Una adaptación de una obra que en su origen era también de teatro. Muchos tienen la referencia de la película que se hizo con Robert Redford y Jane Fonda, pero realmente la obra original de Nate Simon es una obra de teatro. Vivimos una situación en la que la gente tiene problemas, y muchos. Entonces, yo respeto mucho que el teatro sea reflexivo, que te plantee dudas, que te haga reflexionar, pero no viene mal tampoco de vez en cuando pasar un buen rato, divertirte, reírte un rato y nada más. Es una situación que puede darse muy fácilmente en el día de hoy y es muy real, entonces yo pienso que va a salir muy contento y sobre todo se va a ausentar un poquito hoy del día a día y disfrutar. Un estreno por todo lo alto en el teatro Quijano que llenó un jueves de risas con una comedia desenfadada en la que los actores ponen sobre las tablas lo que terminará convirtiéndose en un verdadero estudio psicológico del alma y de las debilidades universales del hombre.